...todo, porque entre más se aprende, entre más se aprende, es mejor. El estudio nunca estorba. Y para que así también tengan todos ustedes para la justa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se lo descompuso! ¡Ya se lo des... ya, que... ¡Mire, mire! ¡Mire, a ver, présteme el sombrero! Espérate, yo se lo voy a limpiar, yo se lo voy a limpiar, yo se lo... ¡Mire nada más! ¡Mire nada más! ¡Ya! ¡Ah! ¡Mire nada más! ¡Ah, es malo! ¿Dónde estás? ¿Estás viendo qué? ¡Déjeme limpiarle el sombrero, papá! ¡Mire nada más, me lo ensuciaron! Pero lo vamos a llevar a la sexta avenida, para que se lo dejen bien bonito. ¡Sí, papá, aquí está! ¡No, es más que era uno nuevo! ¡Ya, que ya no entré! ¡Que ya no entré! ¡No, un payaso vola conmigo! ¡Ya no entré! ¡Ya no entré! ¡Ya no entré! ¡Ya no entré! ¡Ya está allá! ¡Ahora sí! ¡No, hombre! ¡Marradito! ¡No dejaron que terminar al concerto! ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilo! ¡No, mire, este va a depender el payaso vola! ¡Ah! ¡No, mire, el payaso! ¡Se le da miedo, Melchón! ¡Se le da miedo, el payaso vola! ¡Eh, tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, vamos a ver el payaso vola ahora! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vete, vete! ¡Miren a más la identidad del payaso vola! ¡Vean! ¡Lo que quedó! ¡Ay, oye!